Con escombros en las calles protestaron los municipios de Pimentel por la deficiencia del servicio de energía eléctrica. Denuncian desde hace más de cinco días no tienen electricidad. Cinco días sin luz tenemos. Cinco días. Cinco días sin luz. Y nos hemos cansado ya la corporación y los malditos no vienen. Ajá, entonces ¿por qué ellos lo han desconectado aquí? No sabemos por qué. No sabemos por qué. Todo el mundo en diciembre sacó el contrato porque la luz le van a poner a 24. No ni 24 ni ninguna. En cámaras Dionisio Severino, Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.